Génesis 31 y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, eme aquí, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron. ¿Tenemos acaso parte oredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob huye de Labán. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado. Y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán, Aram, para volverse Isaac su padre en la tierra de Canán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán, Arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de siete días y le alcanzó en el monte de Galad. Y vino Dios a Labán, Arameo, en sueños aquella noche y le dijo. Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo. Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán. ¿Por qué tuve miedo? Pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallar es tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo con mi carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por... Las fieras yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumí el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú veas es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Zajaduta y lo llamó Jacob Galad. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galad y mispa. Por cuanto dijo, atalayé Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo Malabán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzguen entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo. Y regresó y se volvió a su lugar. Amén. Amén.